¿Qué onda, argüenderos? Bienvenidos a un nuevo, suculento y delicioso video. En este jueves hay argüenderitos. Ya huele, ya se ve y se siente, como dice la canción, el fin de semana. Pero mientras tanto, argüenderitos, barriga llena, corazón contento, vamos a hacer lo que más nos gusta, que es hablar de los demás. Así que argüenderos, vamos a arrancar en la pantalla de Telerrista, específicamente en el matutino hoy, donde Marrana Rodríguez anda atrás los huesitos de un reportero y colaborador que le ha dado buenos resultados a todo un show. De hecho, es de lo poco que no ha cambiado, a pesar de los cambios de producción y de las entradas y salidas de talento. Estoy hablando de Martín Farfán, este vato que tiene ya un rato participando en esta emisión, haciendo cápsulas, reportajes, algunos enlaces en vivo, pero sobre todo dando una especie de resumen de los realities de la televisora de la Jusco. En este caso, de Hexatlón. Sin embargo, yo le diría a Magda Rodríguez que tenga cuidado con este güey, porque podrá tener cara de menso e idiota, pero no sabe el alacrán que es, sino que le pregunten a Usamo Amorfo Infame, a Ana María Alvarado, y a varias de las personas con las que ha trabajado. La neta es que es un tipo traicionero y doble cara, pero bueno, Barrada Rodríguez está más que acostumbrada a lidiar con este tipo de personajes. ¡Pstás! ¡Oigan, argüendiritos! Y hablando precisamente de Televisión Azteca, uno de los talentos más importantes, más queridos y sumamente consentidos, sin duda alguna es Anette Michel, conductora titular de Masterchef, y es de los pocos personajes que actualmente tienen un contrato de exclusividad, no solamente en Televisión Azteca, sino en la Televisión Mexicana. ¡Pues qué creen! Resulta, argüenderitos, que Telemundo anda tras los huesitos de la conductora de Azteca para una serie de programas especiales, y le están proponiendo, independientemente del proyecto, que puede ser muy atractivo, pues bastantes eritos a lo que sería su pago mensual. La neta es que no creo que Televisión Azteca la deje ir. Telemundo tendría que pagarle mucho, no solamente a la conductora, sino también a la televisora de la Jusco para liberar y librar a Anette de este contrato exclusivo, que es por dos años y medio. Recordemos que yo les platiqué recientemente que lo acaba de renovar. Sin embargo, como Anette es bastante consentida de los meros meros del canal, muy probablemente pueda pedir permiso, pueda solicitar una licencia para hacer esa serie de programas, seguramente se lo van a conceder y se va a ganar una muy buena la nota, que la neta debería pensarlo, porque yo les platiqué que no está pasando por el mejor momento de su vida personal. Me refiero a su situación matrimonial a partir de las grabaciones de Masterchef, que en esta temporada han sido más extensas, exhaustivas y desgastantes que todas las anteriores. Detalle que evidentemente no ha gustado a su pareja y que ha mermado la relación. ¡Oigan, argüenderitos! Y ahora vamos a hablar de ex-personajes de Telerrisa que siguen dando batalla en distintos medios y en otras pantallas. Estoy hablando del maestro Joaquín López Dóriga y de Carlos Loret de Mola. ¿Y qué creen, argüenderos? Que estos personajes van a volver a trabajar juntos y evidentemente no en Telerrisa. Resulta que Loret le ha propuesto a López Dóriga, ahora que tiene mucho más tiempo y menos trabajo, a partir de su salida de Telerrisa, formar una agencia de noticias. Esta agencia va a producir reportajes, va a realizar investigaciones, va a generar noticias, va a generar contenidos. Y la idea es venderlo a distintos medios de comunicación, a televisora, radiodifusora, sitios de internet, periódicos y revistas, no solamente en México, sino también en el extranjero. Independientemente de que nos guste o no nos guste el trabajo y de la opinión que podamos tener de la propuesta de estos güeyes, pues sin duda el nombre de ambos personajes sigue pesando un buen y seguramente lo van a cotizar bastante bien. ¡Oigan, argüenderitos! Y vamos a regresar a la televisora de la Jusco. ¿Qué creen? Después de rogarle más de dos semanas, de suplicarle el regreso, de decirle que es una gran estrella, que el público la ama y la añora, lograron convencer a Laura allí de decirle no al mes que todavía tenía derecho para faltar a la conducción de todo un show. Y es que la región montana regresa ya el próximo lunes. Y es que para el productor de este programa de TV Azteca, pues Laura es querida, amada, respetada y muy valorada por el público. Así que a partir del regreso de Laura allí, el rating se va para arriba según el equipo de producción. Lo que yo le recuerdo a este personaje es que cuando él entró a tomar este barco de todo un show, Laura allí ya era la titular y el rating siempre ha estado para llorar. Pero bueno, él dice que Laura representa la solución. ¡Oigan, arruindiritos! Y hablando precisamente de TV Azteca, de los programas y de las audiencias, resulta que Ernesto La Guardia se reunió hace unos días con el productor de Venga la Tristeza, literalmente para levantar la mano y pedirle trabajo en el programa. Sin embargo, la neta yo tengo entendido que el productor de Venga la Alegría tiene la intención de otro tipo de personajes, alguien que sea más llamativo, alguien que sea un poco más polémico, sin caer en la postura de Ernesto La Guardia, pero obviamente tampoco en la de Alfredo Adame. De hecho, cuando salió el argüende y el rumor de que Alfredo Adame entraba a Venga la Tristeza, yo les dije que eso no era cierto, que simple y sencillamente Adame acudiría a Venga la Alegría como a todos los demás programas de todas las demás televisoras a promocionar ciertos productos y ciertas marcas. Sin embargo, independientemente del gusto que pueda tener uno por cierto conductor o talento, pues lo que es un hecho es que la Guardia tiene imagen, tiene el experiencia y seguramente un mundo de señoras lo siguen. Habrá que ver qué piensa el patito Borghetti que lo que sea de cada quien es bastante envidiosito, pero bueno, si al productor le interesa seguramente no le van ni a preguntar. Oigan, argüenderos, y la que se ha dado cuenta del panorama tan oscuro que está viviendo y se le está acabando la paciencia y simpatía que presumía desde hace más de dos meses esa Yadira corruptillo y es que a partir de que entambaron a los amiguitos del honorable Juan Collado y los hospedaron también en el reclusorio norte junto al esposo de la corruptillo, pues esta mujer ya se dio cuenta de lo que está viviendo realmente que no solamente le llevó a un padre a Juan Ahogado para ofrecerle una misa sino que hace unos días le llevó a un vato de toda su confianza traído desde Guadalajara a Jalisco que según la corruptillo es buenísima para las limpias así que imagínense la situación a Juan Ahogado ya le pasaron un huevito le pasaron una albahaca y ahora sí que se siente a esperar porque esto va a tardar Oye Arguenderos pues ahora sí ya me ando largando déjenme sus comentarios de todo lo que estuvimos Arguendeando a seguir disfrutando este jueves suscríbanse a este canal y bye bye